en marvel comodante 41 50 zorro novelas ligeras si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro patreon o donarnos a nuestro paypal nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia de todo corazón muchas gracias capítulo 41 luego pasé a la pestaña de bill armi me alegré de descubrir que tenía suficientes orbes rojos para comprar mi primera arma angelical osiris era una guadaña ornamentada transformada con dos mangos un eje grueso y una hoja larga en cursiva cuesta 350 orbes rojos y estuve tentado de convocarlo de inmediato aún así lo sabía mejor y me di cuenta de que mi trailer probablemente tenía micrófonos en lugar de eso me conformé con mirar la lista de armas y mostrar sus descripciones rebelión unida grado 1 primera evolución 0 500 orbes rojos una espada larga transformadora que su padre esparda le regaló a dante y un conducto para sus abundantes habilidades demoníacas y angelicales habilidades afinidad energética de bajo nivel durabilidad mejorada de bajo nivel árbitro desbloqueado grado 1 primera evolución 0 500 orbes rojos un hacha de batalla de gran tamaño y una de las dos formas demoníacas de rebelión lleva la fuerza primordial de la erupción con cada movimiento inflige dos veces el daño que hace rebelión en la base el daño y el peso aumentan drásticamente con la energía demoníaca habilidades manipulación de explosiones y erupciones de bajo nivel manipulación de peso de bajo nivel osiris desbloqueado grado 1 primera evolución 0 500 orbes rojos la primera forma angelical de rebelión osiris es una guadaña a la velocidad de la luz que causa un daño rápido y confiable al tiempo que permite a dante encarnar la ingravidez y la agilidad de un ángel inflige 0,5 veces el daño de rebelión pero se mueve un 25% más rápido el daño se acumula lentamente con la infusión de ángel energía y la capacidad inata de fe ed habilidades manipulación del viento de bajo nivel ébano y marfil desbloqueado grado 1 primera evolución 0 500 orbes rojos las pistolas características de dante diseñado para resistir la velocidad y destreza sobrehumanas de dante sin siquiera agarrotarse habilidades balas de energía de bajo nivel durabilidad mejorada de bajo nivel acababa de terminar de leer la última de mis notificaciones y de cambiarme a mi ropa normal cuando escuché el golpe la puerta se abrió y natasa se asomó el director fury te quiere nunca dije que pudieras entrar dije poniéndome la camisa capté la mirada de natasa deteniéndose por un segundo demasiado largo no es nada que no haya visto antes que dijo natasa agachándose lo seguí después o ya es niño puedes blandir una chat tan alta como eres pero aún así pareces pertenecer a la escuela secundaria creo que salvar el mundo justifica una graduación temprana bromee cuando llegamos frente a una camioneta negra natasa sintió con la cabeza pero tenía que darle una última lamida dime que no tenías tantos cuerpos como yo cuando tenías mi edad lo dices como si fuera algo bueno poniendo los ojos en blanco entré a la camioneta de fury y me encontré sentado frente al director de shield sus intensos ojos se fijaron en mí y comenzó bueno dijiste que había más que tenías que decirme escuchémoslo lo que voy a decir es sólo para los oídos de tu círculo íntimo comencé en voz baja furia arqueó una ceja el coche está a prueba de balas y está insonorizado nadie más escucha bueno eso no era del todo cierto shin la oa y algunas otras personas podrían escucharnos si quisieran el capitán américa está vivo estuve atento a la reacción de furia y no tuvo precio su rostro perdió todo color y su boca se torció ligeramente antes de que finalmente hablara no estás bromeando verdad honestamente esperaba más resistencia pero después de haber demostrado ser un clarividente algo confiable sería miope ignorar lo que tenía que decir incluso si sonara un poco loco desde su perspectiva desafortunadamente no lo soy dije inclinándome en la silla donde el mundo lo dejó dije debajo del hielo me encogí de hombros llámalo magia tecnología alienígena un milagro pero el corazón del capitán sigue latiendo furia se quedó en silencio por un momento antes de hablar me has dicho cómo funcionan tus ojos a menos que hayas hecho un viaje al ártico que no conocemos no deberías poder saberlo eché un vistazo a un libro de texto de historia dije a veces necesito mirar la cosa real antes de estar seguro pero otras veces una imagen es suficiente lo que me lleva claramente a la segunda revelación del día y es posible que quieras guardar algo para esta furia murmuró una maldición en voz baja y golpeó uno de los paneles de su auto se abrió revelando un minibar había una vieja botella de whisky y un vaso furia se sirvió uno con cautela y tomó un sorbo apenas habíamos pasado el mediodía pero lo entendí había sido un día largo probablemente pasó la última hora justificando su movilización de fuerzas ante la junta y explicando lo que yo era un demonio clarividente me reí entre dientes sólo imaginando sus reacciones nada para tu invitado le pregunté a furia y he estado matando demonios desde que tenía cinco años y acabo de salvar el planeta creo que estoy un poco retrasado para tomar una copa eso es justo admitió furia pero no voy a preparar tu bebida sírvela tú mismo era un tema extraño para clavarle los talones pero tomé el vaso y serví uno de todos modos tomé un sorbo con cuidado y lo saboreé en silencio furia vació su vaso con un largo trago muy bien se acabó el demando y de la estadiva y se han infiltrado en shield el vaso de furia cayó al suelo con estrépito me senté junto a la cama del profesor mi mente dando vueltas en una avalancha de emociones complejas la conversación entre él y dante se repetía una y otra vez en mi cabeza fue difícil conciliar las crueles palabras que había escuchado con el hombre que yacía en la cama frente a mí él me crió después de que mis padres fallecieron y cuidó de cada mutante que necesitaba su ayuda al mirar constantemente las mentes de las personas sabía que todos tenían un lado feo incluso scott incluso el profesor anck pero nunca pensé que javier una lágrima cayó de mi mejilla y aterrizó en un trozo de sábanas verde azulado que cubrían a javier acuné mi rostro rechazando el tsunami de emoción que amenazaba con derramarse la última vez que me invadieron emociones como esta casi derribé una sección del dominio de dante no estaba seguro de que la mansión sobreviviría a un episodio estás bien la suave voz de scott me sobresaltó me di vuelta para ver la mitad inferior de su rostro en pánico todo esto es mi culpa escuché decir a la mente de scott debería haber estado aquí para protegerte a ti y al profesor de él comenzó y yo fruncí el ceño no sucedió como crees espeté esto no se trata de él dije acercándome a scott estoy cansado de que me trates como si fuera el centro del universo soy más fuerte que cada último mutante en este edificio no necesito tu protección scott no estabas con nosotros porque yo no no te quiero allí pero lo querías exigió scott y casi pierdo el control podía escuchar el dolor en su voz pero no me importaba él sabe por lo que estoy pasando dije él entiende lo que soy y me mostró la verdad sobre él dije señalando al profesor si escuchaste las cosas que dijo scott hizo un gesto para tomar mi mano pero me aparté no puedes dejar que ese matón entré en tu cabeza bien tienes que ver que te está manipulando si te hace interrogar al profesor dijo scott has olvidado lo que ha hecho por nosotros lo recuerdo muy bien pero la mejor pregunta debería ser que es lo que no recuerdo scott arqueó una ceja que estás tratando de decir jim el profesor es el telepata más poderoso que conocemos puede hacer dormir a la mayoría de las personas con un pensamiento borrar experiencias enteras de nuestras mentes dije sólo me pregunto qué parte de nuestro pasado es realmente cierto scott tenía una mirada de sorpresa pero se dobló realmente no puedes pensar sé exactamente lo que pienso dije si puede entrar en mi cabeza y bloquear mentalmente qué puede hacer dentro de tu cabeza la de logan o incluso la del profesor es como un padre para mí pero eso no significa que sea un buen hombre pasé junto a scott y me dirigí hacia la puerta esperar scott extendió la mano para agarrar mi mano y al segundo siguiente estaba en el aire scott se estrelló contra la pared con un gemido jale no había sido mi intención que eso sucediera estaba enojado pero no tanto como para no poder hablar con scott necesitaba saber qué pasó el profesor es veneno scott dije sé que no te gusta dante porque crees que está tratando de robarme lo que voy a decir no es para él sino para ti y los otros niños el profesor atacó primero no dante vi todo con mis propios ojos que scott parpadeó sorprendido su rostro brilló con un repentino horror antes de ser reemplazado por confusión y duda sacudiendo la cabeza scott declaró no él nunca haría eso conoces al profesor desde hace casi la mitad de tu vida y yo he estado en la mansión durante años no puedes fue mi turno de sorprenderme no me escuchaste dije que lo vi suceder scott abrió la boca y luego la cerró sus ojos se pusieron vidriosos por un momento antes de comenzar a sacudir la cabeza nuevamente debe haber alguna explicación para esto no tiene sentido era mi turno de estar confundido incliné la cabeza y lo miré no no es así por capricho miré más profundamente no más profundamente de lo que había mirado antes y allí estaba la huella de javier la mente de scott había sido manipulada seguí el rastro de la energía de javier y sentí lo que había cambiado en scott no fueron sus recuerdos ni un bloqueo mental scott parecía tener a javier en mayor estima que cualquier otra persona incluso sus padres jadé y retrocedí varios pasos por cuánto tiempo ha estado sucediendo esto en quién más tenía chal sus garras gatito coloso iliana el personal qué pasa jim dijo scott poniéndose de pie lentamente pero mantuve la distancia entre nosotros ahora era poderoso pero no lo suficiente como para deshacer lo que fuera que chal se hubiera hecho lancé una mirada enojada en su dirección mordiéndome el labio quizás grande tuviera razón debería haberlo dejado morir no no entonces podría haber perdido mi mayor ventaja voy a arreglar esto dije lentamente alejándome de la puerta hacia el pasillo scott extendió la mano de nuevo pero cerré la puerta con telequínesis y la mantuve en su lugar mientras me alejaba apresuradamente mi mente frenética me di la vuelta cuando sentí una mente familiar entrar al extremo opuesto del pasillo vaquero era el profesor hank puedo explicarlo comencé entré paboneándome en un almacén vacío en los muelles con un elegante traje blanco bajo una luz fluorescente parpadeante me esperaba una figura familiar menuda situación en la que nos has puesto wilson dije tranquilamente en algún momento tendrás que encontrar una solución más permanente para nuestro problema de vigilantes nunca entenderé la obsesión de los de tu especie por las medias estaba furioso pero lo escondí bien permanecer ilegible era una ventaja en todas las áreas de negocios ya fuera que se tratara de demonios o humanos por una vez esto no es de mi especie retumbó fisk entregándome fotografías de un hombre enmascarado deslizándose por una gran habitación con rayas rojas y azules acompañándolo pensé que habías dicho que controlabas a los demonios en nueva york si dije sin siquiera levantar la vista lo reconocí de inmediato dante el segundo hijo de esparda mi padre estaría encantado si supiera que lo encontré lo último que supe fue que era un derrochador sin entrenamiento que se dedicaba a prostituirse y desperdiciar su probable vida infinita muchas cosas podrían cambiar en un mes tal vez no seas tan poderoso como pensaba dijo fisk con su voz lenta y pausada sabes lo que nos ha costado tu orgullo isa la ira de wilson se filtró a través de sus palabras como yo tenía una cara de póker magistral para responder a la pregunta de wilson el hijo de esparda simplemente nos costó meses de trabajo y una cantidad ridícula de dinero tendríamos que comprar las propiedades de edge kitchen con un margen de beneficio considerable y retrasar aún más los objetivos de mi padre para el santuario de nueva york entrecerré los ojos hacia wilson podía entender su enojo pero no podía soportar el insulto de un menor me ocuparé del asunto personalmente dije acercándome al gigante lloroso y pagaré la diferencia en el costo pero me querido wilson si alguna vez vuelves a levantarme la voz será lo último que hagas tú haces mis ojos brillaron de un color carmesí brillante cuando invoqué uno de mis dos brazos del diablo garras de oro blanco y fuego la temperatura en la habitación se disparó y sostuve la mirada de wilson deleitándome cuando él retrocedió con asombro y miedo su corbata se incendió y rápidamente se la quitó y la arrojó mirándome con sorpresa la vista habría sido perfecta si estuviera de rodillas no te olvides de ti mismo wilson dije mientras me daba la vuelta y desaparecía en la noche recuérdame por qué necesito aprender esto de nuevo le pregunté a natasha mientras ojeaba un grueso libro sobre programación no me malinterpretes amaba las computadoras tanto como cualquier persona pero entender y trabajar en el back end no era sólo lo bueno lo mío yo era más un tipo contundente como probablemente habrás visto no tienes muchas opciones dijo clint debes conocer todo tipo de sistemas de seguridad y computadoras si quieres ser un agente contratista insistí el trato que estaba discutiendo con furia antes de que huyera era que se suponía que yo sería su escopeta no su soporte técnico crees que podremos llamar al soporte técnico cuando estemos atrapados en el campo sin salida preguntó natasha no le serás de mucha utilidad a furia si no puedes abrirte camino a través de una puerta o falsificar una cámara de seguridad básica puede que seas fuerte pero no puedes abrirte camino fuera de todo con tu hacha quieres apostar sonreí y natasha se acercó a mí y se inclinó por qué no te abriste paso entre los x men esa noche que te topaste con ellos en el almacén levanté una ceja ella sabía sobre eso por supuesto que lo hizo ella era natasha romanoff o por qué huiste cuando shield te persiguió esa noche después de que huiste de los ángeles ella dijo hablas duro pero sé que todo es una actuación eres más inteligente de lo que pareces de lo contrario no habrías durado tanto las comisuras de mis labios se torcieron de diversión juego reconocido entonces cuando te digamos que esto es importante escucha terminó y clint silbó levanté las manos en señal de rendición fingida bien bien aprenderé a codificar pero sólo si me enseñas a mentir y perfilar como los mejores natasha pareció sorprendida y clint se rió eres otra cosa chico no puedo creer que hayas intentado engañar a natasha me recliné en mi asiento con una sonrisa de satisfacción y natasha se sentó en la mesa donde había dejado mi libro de texto si eso es lo que quieres está bien aunque es una pena que sea una pérdida de tiempo para ambos se encogió de hombros los humanos son 10 veces más complicados que cualquier computadora quiero decir si tienes dificultades con la informática básica se interrumpió estás seguro de que no quieres aprender sobre armas o vigilancia esa parece más tu velocidad me reí internamente pensó que eso funcionaría conmigo a dónde se fue todo ese entusiasmo por aprender a codificar me reí todos tenemos nuestras fortalezas natasha se encogió de hombros qué tal si hacemos una pequeña apuesta sonreí si puedo evitar el sistema de seguridad de la puerta en tres meses debes enseñarme todo lo que sabes abrir cerraduras interrogatorios negociaciones sigilo y recopilación de información los nueve metros tienes que convertirme en un súper espía la ceja de natasha se alzó en su hermoso rostro mientras luchaba con lo que estaba escuchando te das cuenta de que tenemos uno de los sistemas de seguridad más avanzados del mundo nadie puede empezar desde cero y aprender a codificar tan rápido entonces no hay ninguna razón por la que no debas estar de acuerdo dije encogiéndome de hombros qué obtengo si gano dijo natasha cruzando las manos después de pensarlo un poco mis ojos se pusieron rojos y sonreí borrando la mirada de confianza del rostro de natasha me impliné más cerca susurrando lo suficientemente bajo como para que clint no pudiera oírnos tu hermana el rostro de natasha inmediatamente se puso blanco fury entró al apartamento interrumpiendo el juego de cartas que estaba jugando con clint me estaba tomando un breve descanso después de leer una cuarta parte del primer libro que me proporcionó natasha ella había salido después de mi asombrosa revelación y no había regresado estábamos jugando al póker y el arquero me estaba limpiando parecía que finalmente me había topado con algo en lo que no era bueno de inmediato por suerte para mí tuve la previsión de no apostar con dinero real estábamos usando chips falsos cuando nos vio jugar fury casi se vuelve loco déjame aclarar esto mientras estoy ahí afuera tratando de ver si estamos a punto de ser invadidos por calamares nazis tú estás jugando al póker clint dijo que me ayudaría a farrear mejor dije señalando al arquero cuyos ojos se desorbitaron por la traición tú pediste la lección porque claramente soy terrible mintiendo dije girándome hacia fury lo de alexander pierce era cierto no hijo de puta fury se cayó masajeándose la frente cambió al equipo de transporte que se suponía escoltaba un vehículo en el que sugerí que podrías haber estado lo seguí desde lejos nunca llegó al sitio de shield antes de que fuera saqueado recibí una llamada de pierce después preguntando dónde estabas el comandante hidra en serio preguntó clint su voz teñida de más tristeza que incredulidad tampoco estaba entusiasmado con eso dijo fury pero el niño tenía razón otra vez sonreí pero no dejé que los halagos me distrajeran dónde le dijiste a pierce que estaba escondido en una casa segura donde estábamos tratando de que te unieras a shield la verdad ya que estamos en el tema de unirnos a shield todavía tenemos que finalizar nuestros términos todo lo que quiero es proporcionarte información y fuerza para casos especiales a cambio de hacer borrón y cuenta nueva y prepararme con una libreta equipo de última generación y por supuesto que es obcherar me parece bastante justo y les dije que hay mucho que puedo autorizar para un contratista externo dijo fury no puedo darte todo eso y protegerte de hidra entonces lo que estás diciendo es que hay un precio demasiado alto para salvar el mundo no estoy diciendo que eres un dante desconocido lo desconocido nos pone nerviosos a mí y al consejo conociendo a esos viejos idiotas probablemente se sentirán más seguros teniéndote encerrado en algún lugar donde no puedas causar problemas pero después de la invasión de hoy sé que eso probablemente volverá en nuestra contra más temprano que tarde si te unes a shield no dije de inmediato fue como una reacción instintiva pero fury siguió adelante con una mirada irritada si te uniste a shield puedo justificar todos esos gastos y mantenerte aislado de pierce con el equipo adecuado puedes producir resultados y acabar con todos los manifestantes era una verdad a medias vi el error en su razonamiento y si él era el hombre que yo sabía que era él también yo era en parte demonio todo lo que hizo falta fue un desliz de los otros medio demonios del planeta y estaba en la casa del perro demonios mi posición sería inestable si alguna persona con superpoderes se saliera de la raya lo cual estaba garantizado que sucedería ya que este era el universo marvel además ya tenía a alguien manipulándome me niego a tener otro quiero ayudarte fugi dije levantándome pero no viviré bajo tu control preferiría verlo todo quemarse quieres mi ayuda con hidra que gitrax y la docena de otras amenazas que se avecinan sigo siendo un contratista de shield al menos extra oficialmente tú puedes falsificar mis documentos de registro y haz lo que sea necesario para que parezca legítimo pero estos son mis términos y no voy a ceder furia frunció el ceño ¿por qué tomarse la molestia de fingir si vas a ser shield en todos los aspectos importantes? porque sé cómo termina todo esto dije van a preguntar por mí y ese día recordarás que para empezar no era tuyo para entregarme te dibujaré los documentos falsos dijo fury bienvenidos a shield después de ayudarme a completar el papeleo fury entró en detalles sobre cómo funcionaría mi tiempo real con shield natasa clint y algunos agentes me instruirían en refugios diseñados para contener y probar a personas de alto poder como yo en otras palabras prisión de superhéroes decir que no estaba preocupado por estos sitios sería mentir pero estaba seguro de que fury no me traicionaría tan pronto después de firmar nuestro acuerdo con un poco de suerte mientras estaba entrenando se acordó que también me asignarían misiones para manejar misiones de casos especiales también conocidos como otros superhumanos también conseguí un pequeño apartamento a pocos minutos del centro de formación y un salario base eran 100 mil dólares al año después de impuestos más entre 20 mil y 50 mil dólares por cada misión que completaba con éxito era más dinero del que jamás había ganado como luchador de maa pero todavía me sentía mal pagado considerando el riesgo que correría cada vez que me enfrentara un individuo con superpoderes finalmente mi tiempo era mío cuando no estábamos entrenando o en misiones todo lo que me pidieron fue que usara un reloj rastreable y un teléfono shield standard para que fury siempre pudiera comunicarse conmigo cuando lo necesitara tan pronto como fury terminó con el papeleo recibí mi placa de shield y salí pavoneándose de la casa segura y entré al apartamento que habían instalado estaba completamente equipado con comodidades modernas que obviamente arranqué y vendí aunque no podía decir si tenían micrófonos preferí hacer mi propio diseño interior hay sofás nuevos trabajos eléctricos y nueve patios me tomó una semana resolverlo y vi el sitio de detención de shiel convertido en centro de entrenamiento había habitaciones vacías diseñadas para soportar la cantidad casi titánica de poder que ahora podía repartir tenía máquinas y estaciones de pesas que podían soportar miles de libras de peso cintas de correr de alta velocidad que avergonzaban a las instalaciones de los gimnasios convencionales y todo tipo de armas el dominio de las armas de devil hunter fue uno de los pocos ases que revelé mientras hablaba con fury ver a clint maldecir cada vez que le daba al blanco con un arco fue particularmente entretenido dejé de practicar con mis armas demoníangel frente a ellos hasta que desbloqueé a killa y el x preferí dejar que shielt pensara que no podía invocar mis armas por capricho también significaba que necesitaba un espacio privado para entrenarme por ahora le mostré a shielt más de lo que ya podía hacer practicando mi puntería con armas en el lugar practicando con varias armas y lanzando disparos enfocados y ráfagas demoníacas tan a menudo como pude mientras atravesaba carreras de obstáculos el plan era alcanzar el nivel adepte en ambas técnicas una semana después de empezar a entrenar a shielt tomé un tren hasta nueva york con el pelo teñido de negro por supuesto y un sombrero para ocultar mis rasgos furia había dicho que pierce daría marcha atrás por ahora porque yo estaba oficialmente en el sistema pero nunca se podía estar seguro además él no fue el único al que logré enojar la mano los x men y la hermandad todavía querían mi trasero y aunque tenía cierta confianza en el manejo de la mano los otros dos eran discutibles me detuve frente a un edificio familiar era un brownstone en manhattan y la rama neoyorquina de los hechiceros de la tierra parecía sencillo pero con un destello de mi ojo diabólico vi a través del tapiz de ilusiones felicitaciones débil ella ha alcanzado el nivel adepto ahora puede percibir mejor la energía y atravesar ilusiones la actualización me tomó por sorpresa ni siquiera sabía que estaba cerca de la actualización pero de todos modos lo tomé con calma subí las escaleras y mis nudillos golpearon el marco de la puerta estaba a punto de tocar de nuevo cuando lo vi la energía dorada surgió en un círculo o alrededor de mis pies burst me llevó atrás en el tiempo para escapar del portal y me topé con una joven estaba a punto de ofrecer una disculpa cuando el mundo se hizo añicos y una ola de energía me pasó de repente me encontré solo parado en una calle y encima de mí vi un espejo de la calle en la que estaba pero estaba completamente desierta varias calles idénticas se entrelazaban con la primera formando un extraño hexágono de paralelas lo reconocí de inmediato la dimensión del espejo qué pasó con la maldita diplomacia ciertamente eres audaz al venir aquí resonó una voz frente a mí provenía de un hombre negro calvo con una túnica dorada que no había estado allí hace un minuto estaba flanqueado por otros diez hechiceros mirándome con malicia miren, muchachos, esto es un gran malentendido necesito hablar con el hechicero supremo entonces, fue la ignorancia lo que te trajo aquí, no la confianza, dijo el hombre, asumiendo una postura marcial mandalas gemelos de luz dorada se manifestaron en sus puños ¿no podríamos hablar de esto primero? dije con una sonrisa incómoda el hombre me miró fijamente no y los de látigos dorados me atacaron desde todos los ángulos e inmediatamente usé demonique burst todo mi cuerpo se volvió borroso cuando fui catapultado hacia adelante bailando y serpenteando a través de un laberinto de cadenas doradas retorciéndose y doblándose otro estallido me alejó a medio paso del aturdido rostro del hechicero líder estaba a punto de agarrar al bastardo del gatillo fácil cuando el mundo a mi alrededor de repente se invirtió la gravedad se puso patas arriba y, de repente, me encontré flotando en el aire el hechicero principal aplaudió, formando extraños mándalas que brillaban con una profunda energía carmesí ¡Uoh! eso no se veía bien bandas de Kitorak, susurró mientras lanzaba su mano hacia adelante, enviando los látigos en mi dirección con un aviso frenético, convoqué a Osiris y lo hice girar frente a mí para generar un amortiguador básico bombeando toneladas de energía angelical alarma justo cuando las bandas chocaban contra mí la fuerza me hizo girar, pero, curiosamente, las bandas nunca lograron atravesar el muro de energía volaron en todas direcciones, chocando contra otros hechiceros y ventanas una banda gruesa incluso azotó la cabeza del hechicero líder vi el ligero pánico en sus ojos cuando se apartó del camino y me moví de nuevo pero esta vez, no iba por el jefe fueron los otros diez quienes lo escoltaron mi cuerpo se volvió de un azul etéreo antes de desaparecer, reapareciendo frente a un hechicero un puñetazo se hundió en su estómago, con media fuerza, y lo lanzó a una distancia considerable alguien gritó algo mientras caía con una patada giratoria con el hacha sobre el segundo tipo un escudo mándala cobró vida en el último segundo posible cuando se abrió un portal debajo de mí pero esta vez estaba listo una ráfaga me arrojó hacia atrás y otra me lanzó hacia adelante con árbiter en la mano el primer golpe hizo que el mándala parpadeara pero el segundo nunca llegó cuando el ángel primero se escapó justo a tiempo para evitar un rayo concentrado de energía roja siguió otro rayo, luego un tercero y finalmente un cuarto esquivé a todos pero estaba cada vez más preocupado por su ferocidad si estos hijos de puta siguen así, podría haberme obligado a tomarme esta pelea en serio tenía la sensación de que la anciana estaría menos dispuesta a escucharme si mataba a algunos de sus hechiceros afortunadamente, el líder se tomó el tiempo para regodearse antes de intensificar aún más la lucha fue una tontería de tu parte venir aquí solo, mocoso demonio, dijo deberías saber que no debes acercarte a un santum ¿has olvidado que estamos en guerra? fue una verdadera lucha no reaccionar cuando escuché la noticia por supuesto que estaban en la puta guerra, idiota los hechiceros de la tierra fueron creados para proteger al mundo de amenazas fuera de nuestra dimensión Velasco y su engendro Nepilim encajan perfectamente en ese proyecto la memoria de Esparda no había mencionado ningún conflicto pero supongo que han estado luchando durante siglos ¿qué era más peligroso que un mitad demonio, mitad humano que pudiera superar el hechizo de protección de Haganotto? dado todo este contexto, el hechicero calvo tenía razón fue increíblemente estúpido acercarme al santuario como lo hice pero he logrado salir de situaciones peores por supuesto que no, resoplé ver al antiguo es así de importante traigo noticias de una amenaza que puede acabar con la tierra si no se trata con delicadeza mentiras gritó un hechicero calvo, agarrándose el estómago es un engaño demoníaco cuando entrecerré los ojos, me pareció extrañamente familiar el líder lo silenció con un gesto, pero pareció estar de acuerdo con su entusiasta subordinado somos guardianes de la tierra y no tenemos conocimiento de la amenaza de la que hablas puede que no, dije, pero tu jefe sí las noticias que traigo son demasiado sensibles para los oídos de cualquiera que no sea Yao vi que los ojos del hombre se agarantaron cuando casualmente mencioné el nombre del antiguo el hechicero calvo pareció examinarme durante un largo segundo antes de agitar su mano obligando a los otros hechiceros a retirarse de mala gana soy Daniel Drum maestro del santun santorium y le transmitiré tu mensaje, pero entiende esto si te pasas de la raya, no habrá ninguna advertencia, solo retribución tengo escalofríos, sonreí, pero entendí la idea fuerte y clara estoy aquí para hablar, no para pelear Drum no dijo nada y agitó la mano y, de repente, estábamos en el santun santorium el interior era espacioso, con accesorios viejos, alfombras, tarimas y vitrinas con extraños artefactos colgando en el aire wow, murmuré mientras giraba, tratando de asimilarlo todo espera aquí, dijo siete de los diez hechiceros que habían luchado con él abrieron puertas doradas por las que entraron dejándome con dos hombres y una mujer, todos con pronunciados gruñidos en sus rostros el más enojado del trío era el hombre que había hablado en mi contra ahora también me estaba dando cuenta de que él había sido el tonto al que le había golpeado antes no es de extrañar que estuviera un poco molesto mi primer instinto fue disculparme, pero tenía la sensación de que eso solo empeoraría las cosas así que me conformé con quedarme allí de pie, torpemente afortunadamente, no tuve que esperar mucho para que llegara el anciano eligió sobresaltarse como una auténtica maestra de las artes místicas ciertamente sabes cómo hacer una entrada, Dante Esparda una voz sonó detrás de nosotros ninguno de nosotros había visto siquiera los portales por los que había entrado ah, bueno, mi objetivo es complacer, dije me alegro de que pudiéramos hablar de las cosas antes de que las cosas se pusieran más serias le diré al maestro Drunk que estás agradecido por su moderación sonreí vi lo que Yao hizo allí hechicero supremo los tres hechiceros hicieron una profunda reverencia en su presencia al igual que las películas, el hechicero supremo era una mujer calva que parecía pasar de su mejor momento pero su rostro difería notablemente de la actriz que la interpretaba fue otro recordatorio de que no podía confiar plenamente en mis conocimientos del MQ más temprano que tarde, me encontraría con un cambio notable que no podría predecir yo me encargo desde aquí, dijo el anciano, despidiendo al resto de los hechiceros desaparecieron en un portal de fuego resplandeciente, y mis ojos los siguieron con no poca curiosidad eso nunca dejará de ser genial, le dije a Yao son las pequeñas cosas las que mantienen viva la alegría de la práctica, dijo Yao con una cálida sonrisa supongo que sabes por qué estoy aquí, dije, rascándome la mejilla sorprendentemente, no estoy del todo segura, dijo, rodeándome con intriga en sus ojos el futuro nunca ha sido un misterio para mí predí tu nacimiento décadas antes de que tu padre conociera a tu madre y sé que todo sucederá cada minuto de cada día hasta el día de mi muerte le quita la emoción a la vida, ¿no? le dije a un anciano contemplativo supongo que se podría decir eso, pero había una especie de certeza que viene con saber siempre reflexionó, luego se volvió hacia mí todo eso cambió hace dos meses pasaste de ser un adolescente imprudente que necesitaba un merecido pago a un jugador oscurecido cuyas acciones destruyen y crean líneas de tiempo me encogí, paralizada por el pánico Yao podría matarme si quisiera, y su edad sugería que no dudaría en hacerlo nadie permaneció como hechicero supremo durante siglos sin desarrollar el instinto asesino aún así, ella no me pareció del tipo dramático que daría un discurso antes de atacar a su enemigo con toda probabilidad, ella sólo quería mantenerme vivo y hablando mi presencia oscureciendo el futuro también explicó por qué Yao no me vio venir lo siento no lo sabía el anciano rechazó mi disculpa ¿cómo lo harías? dijo ella honestamente, no sé si agradecerte o eliminarte por un lado, los demonios han notado el cambio, pero por el otro, nuestro futuro no era tan agradable para empezar me reí torpemente y aquí pensé que me facilitarías las cosas se prospera el límite eludir el problema habría sido una pérdida de tiempo para ambos, dijo ¿quieres que luche contra los demonios? concluí hace un mes, habría dicho que era demasiado peligroso pero acabo de verte cambiar un punto de inflexión importante se suponía que el avatar fénix no comenzaría a deshacer su vínculo hasta dentro de 5 años no me gustó como sonó eso, pero no había forma de volver a poner a ese genio en la botella fui yo quien se acercó a Jin y le prometí que podía ayudarla lo mínimo que podía hacer era ser un hombre de palabra acerca de Jin, ¿hay algo que puedas hacer por ella? yo pregunté ambos sabemos lo mal que se pondrán las cosas si la dejamos sola el anciano me consideró la fuerza fénix está más allá de lo que tú o yo podemos comprender la única esperanza que tiene Jin de mantener su aparición es comunicarse con ella y llegar a algún tipo de compromiso fruncí el ceño esperaba más, pero tomaré lo que pueda conseguir ¿puedes ayudarla a hacer eso? ¿comunar con el fénix? puedo, dijo con cierta vacilación, pero en última instancia depende de Jin sé que te preocupas profundamente por ella, pero ella, nunca estuvo destinada a sobrevivir en cada permutación de nuestro futuro que he explorado, Jin siempre muere ya sea a manos de Wolverine, su amante, Scott, o por su propia mano es valiente que intentes salvarla de su destino, pero podría estar fuera de tus manos se me secó la garganta fóllame el anciano vio el miedo en mis ojos y habló pero recuerden que ya nada está escrito en piedra, dijo ¿te aseguraste de eso? ascendí, teniendo ya una idea de lo que tenía que pasar el único problema era que sería desafiante y costoso mi plan implicaba obtener el Yamato, varias compras en la tienda de Shin y el uso liberal de las piedras del infinito ¿pero ella vale todo eso? dijo una voz en la parte posterior de mi cabeza ella te traicionó en la primera oportunidad que tuvo tienes que traerla inmediatamente si esperas detener el surgimiento del Fénix, dijo Yao, devolviéndome al momento ahora que ha tomado conciencia del Fénix, este intentará extender la mano y fusionarse con su mente Jin debe aprender a resistir su influencia o se volverá tan destructiva como el Fénix tonterías en eso, dije, sacando mi teléfono celular y marcando su número pasaron largos segundos mientras sonaba su móvil delante, la voz de Jin tembló cuando contestó la llamada ¿vaquero? un nudo se formó en mi pecho ayuda y su voz se cortó de repente, seguida de una fuerte estática me volví hacia la anciana, pero ella ya había formado un portal detrás de mí pero, curiosamente, no conducía a la mansión se abrió en un callejón al lado de las instalaciones de Shielg donde ahora entrenaba le di una mirada incrédula ¿necesitas ayuda? dijo consíguelo antes de enfrentarte a una situación potencialmente mortal no me molesté en preguntar cómo sabía sobre mi relación con Shielg después de decirme que no podía ver mi futuro eres todo el respaldo que necesito insistí no puedo estar allí hay algo realmente urgente que requiera la atención de nuestra orden, dijo Yao más urgente que la destrucción de nuestro planeta los demonios se han vuelto aún más audaces, dijo han organizado ataques contra comunas de hechiceros en todo el mundo sin embargo, Nueva York es segura, así que puedo perdonar a Daniel él estará encantado de tener noticias tuyas nuevamente hasta entonces, creo que deberías hablar con Shielg es hora de que tus empleadores me enteré de la amenaza de Jim Gray ¿estás seguro de que no hay otra manera de jugar esto? Fury explotará cuando descubra que un mutante de nivel Omega ha sido poseído por un pollo de fuego transdimensional Yao se rió entre dientes lo hará de hecho, el mundo entero lo hará pero no importará en el gran esquema de las cosas como dijiste, Jim es el avatar de un primordial transdimensional ella no representa ningún peligro excepto por lo que está dentro de ella las consecuencias de la exposición del Fénix cambiarán el mundo Javier nunca se recuperará de esto y Jim podría haberse obligado a dejar a los X-Men para siempre la gente la conocerá y la buscará y el único lugar donde estarán seguros en el planeta será con los hechiceros bien, refunfuñé, atravesando el portal que ella abrió pero no sé cómo esperas que les venda que dejen que los hechiceros la retengan estoy seguro de que se te ocurrirá algo sonrió Yao mientras el portal parpadeaba detrás de mí entré a la oficina de Fury en el momento en que entré a la base para consternación de un secretario fanfarrón necesitamos Fury estaba en medio de una conversación con Natasha y Clint y detrás de ellos había un gran tablero con imágenes y recortes sobre asesinatos supersoldados y el Capitán América había un signo de interrogación encima de un nombre familiar ¿ves algo? preguntó Fury y consideré mi respuesta por un momento Hulk continúa causando una destrucción incalculable pero también es un vengador por excelencia si Jim pidiera su creación, podría salvar muchas vidas y eliminar a un adversario potencialmente poderoso antes de que naciera pero, de nuevo, podría la Tierra sobrevivir a la batalla de Nueva York y a todas las amenazas posteriores sin Hulk pero ¿cómo podría beneficiarme de todo esto? escaneé la habitación mientras comenzaba a formarse un plan ¿no nos mantengas en suspenso? preguntó Natasha el director te hizo una pregunta entrecerré los ojos, haciendo un esfuerzo concertado para ignorar el sarcasmo ¿confías en mí, Furia? yo pregunté no tan lejos como puedo arrojarte, chico, respondió y me reí entre dientes ¿confías en que soy lo suficientemente interesado como para evitar una crisis que podría acabar con el mundo? eso llamó la atención de Fury ¿recuerdas mi breve paso por la mansión de Javier? no me quedé solo por la hospitalidad conocí a uno de los mutantes más poderosos que existen Fury tenía una expresión de sorpresa en su rostro y luego negó con la cabeza nunca hay un momento aburrido contigo, ¿verdad? lo intento, me encogí de hombros de todos modos, acabo de hablar por teléfono con ella y algo anda muy mal la última vez que la vi, estaba envolviendo lo que quedaba de la mano de Javier Clint y Natas aparecieron levantar una ceja ante el comentario ¿qué pasó entre tú y el viejo? preguntó Furia ¿qué pasó entre tú y el viejo? digamos que el título de Javier como el telepata más poderoso del mundo no es para mostrar, dije intentó violarme mentalmente y las cosas no le funcionaron Jin no tuvo tanta suerte cuando invadió su mente hace una década al parecer, ella era tan poderosa cuando la encontró que la única manera de calmarla era era sellar sus recuerdos y poderes esos sellos la mantuvieron relativamente débil, pero recientemente se han estado deshaciendo, dije con cuidado probablemente alcanzó un punto de inflexión después de ver a Charles intentar lobotomizarme pero aún así se quedó porque se preocupa por él hice una mueca me temo que Charles intentará volver a poner un freno a los poderes de Jin vi el conflicto en los ojos de Natasha por un lado, no le agradaba o quería compadecerse de mí pero por otro lado, nadie merecía lo que yo tenía ¿no es eso algo bueno? Clint hizo la pregunta más urgente si ella es tan volátil y poderosa como dijiste ¿no sería mejor si estuviera, contenida? normalmente, sí, admití el problema con esto es que Jin es demasiado poderosa para un miserable sello telepático puede arrasar una cuarta parte de Nueva York con un movimiento de su mano Furi, Natasha y Clint palidecieron entonces, supongo que la eliminación táctica está fuera de la mesa, dijo Clint no, a menos que seas suicida, me burlé ella es una telequinética y telepata todopoderosa probablemente podría atomizar la bala antes de que la alcance o eliminarnos en el momento en que sienta hostilidad ¿y estás seguro de que no estás exagerando tanto? preguntó Furia en todo caso, lo estoy minimizando, dije Jin tiene el tipo de poder que hará que las bombas atómicas parezcan granadas no podemos arruinar esto si no la neutralizamos, ¿cuál es tu plan? preguntó Natasha no puedes decirme que estás contando con tu relación personal para desarmar una bomba nuclear ambulante sonreí eso es exactamente lo que estoy haciendo ella está en una mansión llena de personas a quienes su padre sustituto les ha lavado el cerebro soy el único hombre en quien puede confiar porque me resistí tan pronto como me comunico con ella, ya tenemos una solución preparada ¿cuál es esta solución? preguntó Natasha ¿y qué pasa si no eres tan encantador como crees? lo soy, sonreí, luego me volví hacia Furi la alternativa es enojar a Jin no podemos retenerla y no podremos matarla a menos que ella nos lo permita pedí un favor a un hechicero que puede ayudarla a aprender a controlar en algún lugar lejos de aquí ¿hechicero? Natasha arqueó una ceja ¿realmente no puede estar considerando esto, director? Furi tenía una mirada contemplativa antes de volverse hacia Clint consigue el RX-29, por si acaso en cuanto al hechicero, no es más extraño que contratar a un clarividente de 19 años para predecir el futuro para nosotros aunque primero tendré que conocer a este gato Clint salió de la habitación para cumplir su orden y asentí hacia Furi organizaré una reunión con Drum creo que te encantará conocerlo entendí la necesidad de una reunión y un rifle de alta tecnología yo tampoco dejaría el destino del mundo a los caprichos de un adolescente mi único temor era que cabrearan al Fénix y no a Jin simplemente no seas demasiado asioso por convocar ese ataque Jin es una adolescente emocionalmente angustiada con el poder de un dios te atacarás y le das una razón para hacerlo sé que confías en tus visiones pero de ninguna manera voy a tratar una amenaza potencial con guantes de seda dijo Furi si lo hiciera, no sería un muy buen director suspiré, sacudiendo la cabeza tal vez debería haberme dejado en paz y no contarle a Jin sobre su compañero silencioso pero Shin no parecía del tipo paciente nunca me dio una línea de tiempo pero estaba muy seguro de que estaba en un reloj quitarías la opción nuclear de la mesa si te dijera que tengo otra forma de aislar a Jin rápidamente si la situación lo requiere el hechicero ofreció Natasa si, asentí él puede hacer portales como esa cosa de Eldritch Furi arqueó una ceja diferente, dije lentamente, haciendo una nota mental de nunca decirle a Furi el nombre de la rama de la magia que practican los hechiceros básicamente, puede transportarla al ártico con suficiente preparación ahora tengo muchas ganas de conocerlo, dijo Furi puede dirigir uno de sus portales a nuestros sitios de contención no lo sé, mentí tendrás que hablar con él tú mismo, pero me gustaría recordarte que nos pondrás a todos en peligro si intentas retenerla Furi me miró fijamente por un momento antes de asentir el ártico lo es, pero me gustaría tener una conversación seria con la bomba nuclear andante una vez que se haya instalado y eso no es negociable estaba a punto de irme al Santun cuando Furi me hizo un gesto para que regresara prepárate para la operación Natasa consigue el kit de metasupresión estándar granadas noqueadoras, balas de alto voltaje, espuma, ya sabes lo que me gusta y mantén el equipo pequeño adelante, directora, asintió y salió de la habitación luego Furi se volvió hacia mí voy a necesitarte en la llamada con Javier vamos a usar tu chantaje para torcerle el brazo si lo que estás diciendo es cierto entonces tu influencia podría expirar esta noche mierda en el caos de todo, no lo había logrado Javier tiene muchos amigos en las altas esferas no es el tipo de persona con la que podemos seguir adelante sin información sólida entonces, ¿qué tienes sobre él exactamente? apreté la mandíbula cuando los recuerdos regresaron una grabación de él admitiendo haber lavado el cerebro a su pupilo y tratando de derretir el mío el único ojo de Furi se abrió como platos no estabas exagerando cuando dijiste que intentó lobotomizarte no se anduvo con rodeos, dije me salía sangre de los ojos, la nariz y todo Furi me miró como si tuviera cinco cabezas ¿cómo sigues vivo? me curo rápido, me encogí de hombros supongo que ese es un secreto más que conoces sobre mí hubo un pequeño período de silencio ¿tienes las cintas contigo? sonreí y saqué una escopeta con una grabadora pegada con cinta adhesiva en la parte inferior nunca vayas a ningún lado sin él lo extraje lentamente y con cautela se lo entregué a Furi lo metió en un extraño reproductor de casetes en la esquina de su oficina y su rostro pasó por una amplia gama de emociones antes de finalmente decidirse por la ira era un sentimiento con el que estaba íntimamente familiarizado ¿tienes lo que necesitas? eso y mucho más, dijo Furi entonces, vayamos a salvar el mundo me senté temblando en mi asiento secándome otra capa de sudor de la frente mientras me tomaba el tercer par de aspirinas de la noche penetrar en la mente de Jin estaba resultando imposible sin embargo, tenía que hacerlo por mí y por los niños por el bien de todos la mantuvimos con un goteo intravenoso las extremidades inmovilizadas y la cabeza equipada con una corona inhibidora de energía psíquica para asegurarnos de que no pudiera usar sus habilidades pero no había sido suficiente hace unos 30 minutos, Jin se obligó a despertarse Hank no estaba seguro de cómo eso era posible la habíamos cargado con tanto seboflurano y ciclopropano que pensamos que estaba muerta apagó su teléfono en el momento en que abrió los ojos y sonó un segundo después como si estuviera esperando la llamada logró decir algo antes de que Scott que estaba en la habitación disparara con láser el teléfono pero el daño ya estaba hecho derribarla por segunda vez resultó mucho más difícil que la primera a pesar de que Jin no podía usar mucho sus habilidades ella era sobrenaturalmente fuerte pareció absorber kicklops láser cuando le ordené disparar e incluso envió a Wolverine a volar con un golpe de su mano Kitty había sido quien la derribó acercándose sigilosamente detrás de ella y metiéndole un potente cóctel en el cuello pero el monstruo dentro de Jin se negó a ser contenido la energía psíquica explotó de su cuerpo cuando bestia intentó asegurarla cubriendo toda la mansión algunas cosas sucedieron a la vez todas las ventanas explotaron hacia adentro bañándonos en fragmentos de vidrio que nunca cayeron al suelo todo lo que no estaba pegado incluidas las personas salió disparado hacia el techo y allí permaneció las paredes gemían y gemían como una antigua bestia que deja al descubierto sus fauces trozos y trozos de piso y mampostería se rompieron cuando grietas de varios pies de ancho surgieron del piso y treparon por las paredes justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar descendió el infierno la temperatura se disparó por las nupes y sentí miedo como nunca antes había experimentado a pesar de todo me negué a abandonar allí y no ceder solo quedamos Hank y yo en la habitación mi compañero peludo era mucho más duro que yo podía soportar el calor intentar volver a la mente de Jim fue como meter el brazo en un horno el monstruo me encontró inmediatamente oí una voz que gritaba indignada y casi me ensucio dulces María y José Dante tenía razón te pasas de la raya, hormiga no dejaré que te lleves a un hijo mío grité mentalmente, a pesar de mi miedo sorprendentemente, el monstruo se rió entre dientes cada sílaba sacudió la mansión la sangre brotó de mis labios, nariz y oídos cuando su presencia me cubrió por tu arrogancia, Javier, tu vida está perdida se pronunció y luego retrocedió me desplomé en el suelo y permanecí allí durante un largo rato en primer lugar, quería agradecerles por las piedras de poder de la semana pasada allí subimos muy alto durante un minuto, hasta 900 piedras ese gesto por sí solo les ha dado a todos ustedes una encuesta extra al final de la semana estoy pensando en iniciar un discord para el fic pensé que ya era hora ahora, si quieres otro capítulo extra en la última publicación de la semana que es el domingo, tres capítulos en total, hagamos un disparo a la luna ¿Mil cien? ¿Charles? Hank llamó ¿Charles? él repitió ¿Estás bien? He estado mejor, Grumny No puedo, no sé cómo solucionar esto Nunca debí haberte pedido que hicieras lo que hiciste Hank tragó saliva y se ajustó las gafas Estaba errática y arremetía Si no la hubiera sedado, se habría puesto en peligro a sí misma y al resto de los niños Es lamentable que las cosas cayeron donde cayeron, pero tú tenías, buenas intenciones Si tan solo no hubiera forzado el asunto con Dante, suspiré Pero ese chico me volvió loco, Hank no dijo nada, dándome el momento que necesitaba para recomponerme Me ayudó a sentarme en mi silla Por un momento, consideré mis opciones Le pedí a Hank que aumentara la dosis de anestesia y la intensidad de la diadema de bloqueo psíquico Logan, Ororo, Scott y Piotr entraron en tropel un momento después ¿Está pasando un infierno, profesor? Preguntó Logan ¿Encontraste un nuevo mutante? Preguntó Ororo, pero Scott lo armó de inmediato Ella se ha vuelto más, obstinada ¿Qué le pasa? Preguntó Piotr Algo verdaderamente vil se ha apoderado de ella, dije Y no sé si puedo ayudarla ¿Fue él, no? Espetó Scott Jim comenzó a actuar extraño el día que apareció Él la contagió Hank y yo compartimos una mirada Estaba a punto de abrir la boca cuando hablé en su mente Él está en lo cierto, ¿sabes? He observado ese sello durante casi dos décadas y no había señales de ruptura Y, sin embargo, en el primer mes que él vive con nosotros y ella comienza a perderse Tú y yo sabemos que esa no es toda la verdad, pensó Hank con el ceño fruncido Había sido lo suficientemente prudente como para escuchar a Jim después de que ella salió furiosa de la Bahía América Cuando estuve lo suficientemente lúcido como para conectarme con la mente de Hank Él me miró con gran sospecha Sabía que los ojos de Dante vieron su poder enterrado Y el joven diablo había plantado la semilla de que tal vez le hubieran lavado el cerebro Teniendo en cuenta el historial del chico y mi error, Jim ya tenía su decisión tomada, al igual que Hank Incluso había comenzado a aceptar la narrativa de que yo les había lavado el cerebro a los niños Si pudieras pensar eso de mí, Hank Entonces, tal vez nunca me conociste, dije Nunca dañaría a los niños ni a los X-Men, ni podría controlarlos por un período prolongado como ella afirma Todo lo que hice fue hacer que Jim olvidara parte de su pasado y sellara su fuerza ilimitada El control mental continuo es otra cosa completamente distinta Francamente, está más allá de mis capacidades y probablemente de las capacidades de la mayoría de los mutantes vivos Bueno, excepto tal vez, Jim Júrame, Charles, que las afirmaciones del chico sobre ti no eran ciertas Júrame, exigió Hank con voz seca Mi primer instinto fue interpretar la promesa como un abuso injusto de confianza Pero vi la desesperación en los ojos de Hank Lo perdería si no le gustaban las siguientes palabras que salieran de mi boca, así que mentí Hank no había aceptado mi plan de sedarla hasta que tuviera mi promesa Levanté un escudo mental durante todo el tiempo que tuvimos nuestra conversación y Hank la llevó a su laboratorio Él la inyectó después de que envié un agudo pico mental a través de su mente, desorientándola Se disculpó varias veces mientras ella se desplomaba en el suelo después de nuestro segundo intercambio con ella Tienes razón Le dije a Hank, el asunto no es blanco o negro, pero necesitamos al equipo concentrado y unido, ahora más que nunca Él vendrá a buscarla y debemos estar preparados Como si el universo se estuviera burlando de mí, sonó el teléfono La habitación quedó en un silencio absoluto cuando el tono de llamada de mi teléfono celular arrojado llenó el silencio Scott me lo entregó lentamente y le agradecí antes de ponérmelo tentativamente en la oreja y responder Olvidaste muchas cosas de nuestra última conversación, Charles Furia, comencé No es lo que piensas Es exactamente lo que pienso Pensé que eras un hombre decente, Charles, pero niños que controlan la mente, voy a darte una oportunidad y sólo una oportunidad Veníamos por la niña Recuperemos y contengamos apropiadamente su Noté las caras de Hank y Logan cuando Fury mencionó el control mental Sus mutaciones les permitieron escuchar fácilmente Tuve que elegir mis palabras con cuidado ¿Quieres decir matarla? Dije lo suficientemente alto para que todos en la sala lo escucharan Scott Jade o Bobby, que acababa de unirse, parecía más perdido que nunca Kitty Pryde parecía lívida Por supuesto que no, dijo Fury Nuestro consultor nos dijo que intentar eso equivaldría a suicidarse Tiene un, hechicero en el terreno que puede ayudarla a estabilizar su mente ¿Hechicero? Me burlé Esto es obra de Dante Te está vendiendo polvo de hadas y cuentos fantásticos Soy el telepata más destacado del mundo Si alguien puede ayudar a Jin, soy yo Después de todo ese buen trabajo que hiciste llevándola al límite La voz de Dante intervino No, creo que lo haré desde aquí Si no quieres que nuestra pequeña conversación se vuelva viral en línea Desplegarás la alfombra de bienvenida cuando lleguemos allí Apreté la mandíbula mientras consideraba mis opciones para un momento caluroso Necesitaba proteger a la familia sin importar las consecuencias Podría recuperarme de la fuga de la cinta No pensé que sobreviviría perdiéndolos a todos Además, Logan y Ant me perderían todo el respeto si dejara que el chico me chantajeara Haz lo peor que puedas No entregaremos a Jin como si fuera un premio Escuché una burla de sorpresa al otro lado de la línea Debería haberte chantajeado ese día, dijo No cometeré el mismo error dos veces El teléfono cortó con la voz de Fury Dante te amenazó con Internet Yo te estoy amenazando con algo que conlleva muchas más consecuencias, dijo Fury Déjanos tener esa bomba de tiempo, o me acercaré al presidente y le mostraré cómo tratas a tus estudiantes Me sentí mareado en mi silla Décadas de trabajo desaparecieron de la noche a la mañana Todo por un solo error Apreté la mandíbula Todas mis fanfaronadas sobre la lealtad y la valentía se fueron por la ventana cuando consideré las ramificaciones El presidente podría rescindir el permiso que me dio para albergar mutantes sin supervisión gubernamental La escuela podría disolverse debido a esto ¿Quién impediría que cabilderos más radicales como Trask consiguieran financiación para sus máquinas extremas? Sin embargo, todo eso palidecía en comparación con lo que más podía perder Ella era como una hija para mí, y que me condenen si dejaría que un engendro de demonio o un pájaro de fuego la tuviera Haz lo que tengas que hacer, Fury, le dije Y haré lo que tenga que hacer Lo juro por Dios, si conviertes este planeta en un páramo apocalíptico debido a tu maldito orgullo La muerte no podrá alejarme de ti, Charles Dante gritó al teléfono y lo cortó Una corriente nerviosa recorrió mi columna mientras guardaba el teléfono Al volverme hacia la habitación, vi que todos me miraban con clara expectación Necesitamos hablar sobre el elefante en la habitación Tenía hambre de sangre cuando la camioneta del equipo de ataque llegó a la puerta de la mansión El de Javier específicamente Todos los demás obtuvieron un pase, pero eso no significaba que planeara ser suave con ellos Pero estaba guardando todas mis cosas buenas para Javier y el Fénix Natasha me había dado granadas sónicas, granadas aturdidoras y otras armas prácticas Para enfrentarme a mutantes cuyo principal modo de ataque era su mente También vendríamos preparados con mucho más, pero no quería espoilearos Esperábamos mantener la pelea fuera de la mansión por los niños Pero cuando vimos el edificio, me di cuenta de que, para empezar, nunca fue una opción Quedamos boquiabiertos cuando vimos el estado de la mansión Trozos de mampostería flotaban en el aire y la mansión parecía haber resistido varios terremotos Supongo que la fiesta comenzó sin nosotros, dijo Coulson algo nervioso por el auricular desde su SUV Un auto detrás de mí Esto no estaba en los informes, dijo Mai Oh, definitivamente no lo fue, dijo Clint en la silla a mi lado Los décimo men podrían ser los que necesiten protección si ella puede hacerlo Todos escucharon lo que le dije a Fugi, dije, controlando el giro nervioso que sentía en mis entrañas Sus poderes no tienen precedentes y son funcionalmente ilimitados Destrozar casualmente una mansión y hacer levitar los pedazos rotos son cosas pequeñas para ella Esto profundiza en mi punto anterior Debemos acercarnos a ella con cuidado Si Jean se siente amenazada, se acabó Natasha, que estaba en el asiento del conductor, finalmente habló Las instrucciones de Fury fueron claras Calienta el RX-29 Me estremecí ante su persistencia, pero en primer lugar no esperaba convencer a Natasha de que no siguiera el orden Mis palabras fueron para todos los demás Coulson y Clint, especialmente Parecen los más flexibles A pesar de mis dulces palabras y de concertar la reunión con Drum El director no cambió de opinión sobre la opción nuclear Drum no le dio nada a Fury durante su conversación amistosa y dijo con tantas palabras que sus intereses estaban alineados Fury no estaba contento, incluso después de sus seguridades sobre el Ártico Abróchense los cinturones, anunció Natasha mientras golpeaba las puertas de hierro forjado de la mansión Entrando a la propiedad correctamente Atravesó la propiedad a toda velocidad con facilidad, acercándose rápidamente a la mansión Frente al edificio estaban los X-Men y algunos niños de la generación más joven vestidos para pelear Scott, Colusus, Bobby Drake, Kitty Pryde e incluso Pyrrho estuvieron junto a los experimentados Wolverine y Storm Anke estaba extrañamente ausente y toda la situación me hizo levantar la ceja Bajamos de nuestros autos con equipo táctico completo, con rifles paralizantes en posición media Fue suficiente para desactivar a la mayoría de los mutantes, pero lo suficientemente suave como para no causar daños duraleros ¿Javier está haciendo que sus hijos peleen sus batallas ahora? Estoy usado Supongo que no es ninguna sorpresa Ese siempre ha sido su modus operandi, ¿no? Manipular a personas más fuertes y más jóvenes para que hagan su trabajo sucio No eres bienvenido aquí, habló Ororo con una madera imponente Toma a tus asociados y vete Y darle la espalda a Tim como lo han hecho todos ustedes apoyando a su abusador Yo pregunté Apuesto a que Javier no te contó sobre la cinta que grabé de nuestra pequeña charla En caso de que te lo preguntes, no, no ataqué sin provocación Javier sí Te metiste con su cabeza, gritó Scott desde un lado de repente Tú eres la razón por la que ella está atacando Estábamos perfectamente bien y felices hasta que llegaste Todo esto es tu culpa ¿Mi culpa? Me burlé No soy yo quien pensó que era una gran idea encadenar lo que sea que estuviera en la mente de Jim ¿Por qué no escuchas en lugar de hablar? Dije irritado, presionando el control remoto del sistema de altavoces de nuestra camioneta Los parlantes se encendieron durante unos dos segundos antes de que el láser de Scott atravesara El motor y quemar a la radio y los parlantes del auto Mi boca se abrió y los otros miembros de mi equipo rápidamente se movieron y apuntaron sus armas hacia él Maldita sea, chico Wolverine desenvainó sus garras y los otros X-Men cambiaron de postura Preparándose para la batalla De todos modos, todo son mentiras Escupió Scott, con ojos frenéticos Touche, Javier Levanté una mano para detener la orden de disparo que sabía que estaba a punto de venir de Natasha Y dejé escapar una risa desquiciada ¿Es así como quieres jugar esto, Logan? Sabes que me preocupo por Jane Puedo conseguir su verdadera ayuda Más que nadie, deberías saber que estoy diciendo la verdad Si quisiera que Javier muriera, él lo haría Estaré muerto en el momento en que entré a su oficina Puedo conseguirle la ayuda que necesita No importa si quieres ayudar, dijo Logan Esos hombres G detrás de ti la abrirán y arrancarán todo lo que la hace humana una y otra vez Si eso significa hacer un soldado como ella No son sus amigos y ciertamente tampoco los tuyos Parpadeé Logan acaba de enseñarme otra vez El gobierno de Estados Unidos no realiza experimentos con sus ciudadanos No somos nazis de la Segunda Guerra Mundial, habló Coulson Y no apreciamos que nos llames así El gobierno de Estados Unidos no realiza experimentos con sus ciudadanos No somos nazis de la Segunda Guerra Mundial, dijo Coulson Y no apreciamos que nos llames así Por supuesto que no, resopló Logan Estaba en la guerra Los nazis daban diez veces más miedo que tú, pero eran más simples Al menos sabías lo que te esperaba Los Boy Scouts como tú ni siquiera saben lo podridas que están sus casas Coulson parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la garganta y Storm habló, afortunadamente haciendo avanzar la conversación El profesor ha cuidado a Jean la mayor parte de su vida Aunque algunos de nosotros no estamos de acuerdo con sus métodos, no discutimos que esta mansión es el lugar más seguro del mundo para ella Suspiré, sacudiendo la cabeza Están todos tan lejos en la cornisa que ni siquiera lo saben Javier quedará destrozado si se enfrenta al Fénix, y Nueva York será un cráter en el momento en que esa cosa dentro de Jean se suelte Lo sé Hechicero que puede llevarla lejos, lidiar con las consecuencias y ayudarla a encontrarse a sí misma nuevamente Ella necesita esto, o te lo digo, el planeta no sobrevivirá Logan no habló durante un largo momento Creo que nos vamos a quedar con el profesor, chico, dijo Me gustas, pero no confío en una palabra que sale de tu boca, incluso si siempre es la verdad Lo intentaste, dijo Natasha, luego se volvió hacia la alineación de mutantes Para ser claros, si intentas detenernos, serás visto como una obstrucción de la justicia y serás acusado con todo el peso de la ley No me asustas, gruñó Scott Tal vez debería, dijo Clint, sacudiendo la cabeza No vamos a ceder, gruñó Wolverine, hundiéndose en una postura más profunda Hazlo a tu manera entonces, dije, luego saqué un francotirador cargado de mi bóveda de armas y lo apunté al pecho de Wolverine Apenas tuvo tiempo de parpadear antes de que lo enviaran volando hacia atrás, con la mitad de su pecho hundido Un portal de fuego se abrió detrás de él, enviando a Logan a algún lugar de hoyo Logan Storm gritó y escorrugió, disparándome un rayo concentrado Otro portal se abrió frente a mí, saliendo al centro de los X-Men La explosión los dispersó en diferentes direcciones Natasha y Clint se sorprendieron por el repentino acontecimiento mientras Coulson se quedó boquiabierto Cuando dijiste hechicero, no pensé que en realidad querías decir, bueno, eso Disfruta más tarde, le dije Salva el mundo ahora Ya escuchaste al adolescente quisquilloso, dijo Clint Terminemos con esto rápidamente Sus palabras impulsaron al equipo a actuar, y cada uno de ellos escogió un mutante y fue tras ellos Troom apareció detrás de mí con su ondeante túnica dorada Ese fue ciertamente un discurso que diste allí Es bueno tenerte aquí, Troom Aunque nos conocimos en circunstancias nada ideales, Troom me pareció razonable Ahora que hemos solucionado nuestra segunda mayor amenaza, nuestro enfoque debe ser ella Hice un gesto hacia Storm, quien voló hacia nosotros con Colosos detrás de ella Bobby Drake se enfrentó a Natasha, Piro luchó contra Coulson y Mai, y Clint tuvo el desafortunado placer de luchar contra Scott Kitty no estaba por ningún lado, pero eso era de esperarse Troom observó a la pareja con cierta curiosidad La bruja Está rebosante de energía mágica pura Active el ojo del diablo, concentrándome en la energía que rodeaba a Storm Oh, sí, es una mierda, por eso creo que eres el más adecuado para manejar este problema en particular Estoy en Michelin, hombre Supongo que te quitaron tu sentido del humor junto con tu cabello cuando te hicieron maestro, ¿eh? ¿Te das cuenta de que nos quedamos calvos por elección propia? Una vez es un incidente aislado, dos veces es una coincidencia, y no creo en las coincidencias, maestro Droom Sacudió la cabeza y agitó la mano, generando tres portales Tres Droom setéreos se separaron del central y volaron hacia los portales que rodeaban a Storm Inmediatamente detuvo su pelea Látigos sobrenaturales azotaron en masa, rompiendo los brazos, piernas y torso de Storm No te resistas, joven bruja, dijo Droom Queremos ayudar a la niña, no matarla De vuelta en el suelo, Colosus saltó a mi alcance, y Ángel evadé, apareciendo frente al gigante Xrome Esto no va a salir como crees, dije Me gusta Ilyana No me hagas pelear contigo Subestimas mi fuerza, dijo Piotr No olvides que nunca has ganado ninguno de nuestros spars Podría haberle dicho que estaba más concentrado en la técnica que en el poder en esas peleas, pero pensé que era mejor demostrárselo Tu funeral, me encogí de hombros y Demon Burst se adelantó Piotr cruzó el brazo para aguantar lo que esperaba que fuera una puñalada, pero cambié a un hacha a mitad de camino, la llené de energía demoníaca y la descargué sobre el antebrazo de Colosus El golpe hizo que Colosus retrocediera, provocando un profundo corte en su antebrazo y lo bañó en fuego ¿Qué demonios es eso? Sus ojos se agrandaron, mirando su antebrazo magullado y a Árbiter con temor ¿Estás seguro de que no quieres simplemente dejarme pasar? Pregunté de nuevo Colosus apretó la mandíbula y apretó los puños, y yo corrí hacia adelante, haciendo coincidir el hacha con el puño Punto de vista de Natasa Disparé un tiro eléctrico tras otro contra el esquivo Bobby Drake Su mutación me dio una ventaja inata que no se tradujo en combate práctico Drake era astuto y hábil Después de comerse el primer rayo en el cofre, bajó su caparazón de hielo y se concentró más en generar pilares para limitar mi línea visual, haciendo más difícil inmovilizarlo Al fondo, se acumulaban nupes de tormenta y olí el ozono Lo que sea que estuviera haciendo ese hechicero, no estaba trabajando lo suficientemente rápido como para inmovilizar a Storm Eres una agente decente, señora, dijo Bobby con aire de suficiencia mientras pasaba rápidamente junto a un pilar y me lanzaba un carámbano, pero soy un X-Men No tienes ninguna posibilidad ¿Por qué no reúnes a tus amigos? Y salir de aquí mientras todavía estamos siendo amables Como dije, Bobby era bueno, para su era Me aparté del camino del carámbano y me detuve con la escopeta bullpup Un disparo rompió un pilar de hielo y el segundo casi le arranca la cabeza de Bobby Se agachó bajo el disparo, se metió y se impulsó detrás de otro pilar Ríndete antes de que realmente empiece a apuntar Usted lo pidió, señora Bobby ladró antes de que una ola de escarcha barriera el campo de batalla El chico se estaba poniendo serio Supuse que ya era hora de que yo también lo hiciera Activé la calefacción interna de mi traje y me desplomé en un montón y un grito exagerados Bobby se detuvo y pude escuchar sus pasos aterrorizados ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Más pánico se apoderó de la voz de Bobby con la repetición Estaba tendido en el suelo lejos de él, así que aumenté ligeramente el voltaje de mi arma Cuando Bobby estaba a unos cuatro metros de distancia, apagué la calefacción y me quedé al acecho, dejando que una fina capa de escarcha me cubriera Bobby me recordó mucho a Dante Podría haber sido sobrehumano, pero no era realmente fuerte La verdadera fuerza surgió de la convicción Dios, por favor, se le quebró la voz Bobby no tenía eso, y Dante tampoco Disparé directamente a su pecho justo cuando él se agachaba para ver cómo estaba Sus ojos se abrieron por la sorpresa cuando su cuerpo se agarró Intentó convocar una capa de hielo para protegerlo, pero eso solo empeoró las cosas Después de cinco largos segundos, cayó al suelo, completamente desmayado Con un resoplido, me puse de pie No pasaría mucho tiempo antes de que Dante yaciera a mis pies Pensó que podía manipularme con el recuerdo de mi hermana perdida Sabía que ella realmente se había ido e hice las paces con eso Se engañaba si pensaba que podía comprometerme, pero le dejaré pensar que sí y alimentaré su ego Y cuando esté en su punto más vulnerable, es cuando atacaré Le exprimiré todo lo que pueda, tal como lo he hecho con docenas de hombres antes que él Fury tenía grandes planes para el niño, pero realmente no podía traerlo a menos que supiera dónde enterró sus esqueletos Sacudí los copos de nieve de mi cabello rojo antes de contemplar el campo de batalla Todos tenían sus peleas en la mano El hechicero tenía a Storm contra las cuerdas, y Coulson y Mai parecían estar a punto de cambiar su pelea con el pirokinetic La pelea de Dante con el gigante también se estaba calentando Conociendo al niño, no pasaría mucho tiempo antes de que estuviéramos listos para asaltar la mansión Entonces, me tomé el tiempo para actualizar al director Piro o como se llame se rió como un villano de categoría B mientras prende fuego al terreno Donde quiera que apuntara, las llamas rugían, haciéndonos a Mai a mi corretear y sudar Cada vez que le disparamos, se derritieron en pleno vuelo cuando Piro subió el calor Casi un minuto después, ya estaba a unas pocas olas de fuego de quemar una cuarta parte del terreno Y habíamos gastado nuestros 10 disparos de espuma para extender la pelea un poco más Hace un tiempo aparecieron nupes oscuras, pero nunca surgió nada Vimos destellos brillantes de rojo y dorado y, en segundos, todo terminó Piro estaba a tres pasos de asfixiarnos cuando Mai estalló Déjame cambiar a munición real y dejaré caer a ese bastardo en un instante, gruñó ¿Y arriesgarte a enojar a nuestro director, a dos agentes superiores y al chico diablo? Me burlé, secándome una capa de sudor No, tengo una idea mejor Una que creo que te gustará bastante Piro tenía la desagradable costumbre de activar nuestras granadas en pleno vuelo Apuesto a que no sería capaz de hacer eso si estuviera preocupado por una Mai asesina Pon tus piezas en modo de cancelación de ruido Las granadas sónicas están a punto de activarse, anuncié en el canal y todos reconocieron la advertencia En el momento en que configuramos nuestros auriculares en modo de cancelación total de ruido, di la señal Mai abrió fuego contra el presumido mutante, apuntando al área general a su alrededor Sus ojos se abrieron como si estuviera sorprendido de que realmente nos defendiéramos La granada sónica estalló un segundo después y los incendios forestales a nuestro alrededor temblaron Piro cayó de rodillas, gritando, y Mai le disparó dos tiros eléctricos en el pecho Los fuegos a nuestro alrededor chisporrotearon y se apagaron cuando Piro colapsó y la granada se agotó un segundo después ¿Realmente tuviste que dispararle dos veces al niño? No eran de alto voltaje, agitó Mai Y la rata de alfombra se lo merecía Cuando Dante me dijo que el profesor estaba preparando a Scott para que se hiciera cargo de los mutantes Comencé a esperar con ansias la pelea Claro, no dio una primera impresión tan buena Si no hubiera tenido el RX-29 conmigo, su melodrama adolescente podría habernos costado la única arma confiable Que teníamos para eliminar a Jin si fuera necesario, pero tenía esperanzas para el niño Dante había elogiado su destreza marcial y claramente tenía autoridad ante la generación anterior a pesar de su edad No pudo haber sido tan malo Me decepcioné cuando abrió la boca ¿Un arco y una flecha, en serio? ¿Estás seguro de que no quieres usar ese gran rifle atado a tu espalda? Al menos tus amigos tuvieron la sensatez de no llevar un arma del siglo V a una pelea sobrehumana Él se rió ¿Se te ha ocurrido que podría haber una razón por la que uso un arco? Scott se burló y yo negué con la cabeza Una flecha de espuma salió de mi arco antes de que Scott pudiera alcanzar su visor Cubrió su brazo medio levantado, su nariz y su visor con espuma adhesiva, neutralizando al imbécil Scott cayó al suelo, gritando a todo pulmón Tenía tanto miedo que ni siquiera se le ocurrió intentar respirar por la boca Así que me acerqué y le di una bofetada Respira por la boca antes de desmayarte, niño Eso lo sacó de su delirio e hizo lo que le dijeron, no sin antes haberle dicho algo Sí, lo es, dije mientras pasaba por encima de él, dirigiendo mi atención a Natasha Su pelea se estaba calentando, al igual que los agentes jóvenes y el niño pirocinético Sin embargo, lo que realmente llamó mi atención fueron las nubes oscuras que se acumulaban sobre nosotros Storm, la mutante de control del clima, parecía no apreciar en lo más mínimo los avances de Drum Con un grito, una ráfaga de aire atravesó a dos de los tres clones ilusorios del hechicero y Olíozono Estaba a punto de hacernos caer un rayo Golpeé otra flecha de espuma, sentí el viento con la punta del dedo y disparé La flecha surcó el aire y se estrelló contra el pecho de la mutante del clima, envolviendo su cuerpo con fuerza en espuma Las últimas cuerdas de ataduras doradas que la sostenían se desvanecieron instantáneamente antes de que bandas rojas brillantes salieran disparadas del portal adyacente y la arrastraran Ella gritó de sorpresa cuando cayó al suelo Los relámpagos comenzaron a acumularse nuevamente antes de que Drum cruzara la mano, generando un escudo prismático a su alrededor, y me mirara Una flecha noqueadora, por favor Parpadeé antes de responder Ya lo tienes, jefe Mi flecha voló por el aire en una fracción de segundo y penetró a través de la prisión prismática, liberando un potente brebaje que noqueó al mutante Maldita sea, Silvé Estos brujos no juegan Sin embargo, lo encontré mucho menos intimidante que el niño El recuerdo de él derrotando a ese monstruo sobrenatural aún estaba fresco Las explosiones, la fuerza bruta y el instinto asesino, todo quedó de manifiesto nuevamente en la pelea con el gran tipo de metal La pelea con Colossus comenzó como un asunto unilateral, pero el grandullón se puso al día bastante rápido Evitó mi hacha como si fuera la plaga, incluso cuando no estaba rebosante de energía demoníaca, y siempre se levantaba antes de que usar a Burst en cualquier capacidad, pero no hizo mucha diferencia Básicamente era intocable para alguien tan lento como él A pesar de todas sus fuerzas, Piotr no era muy rápido Todo lo que hizo falta fue un combo perverso para ponerlo de rodillas Entré en la guardia de Piotr con dos puñetazos ligeros y esquivé el primer golpe que vino hacia mí y la finta que siguió, preparándome para una brutal patada en la pierna Me había dado cuenta de sus patrones hacía un tiempo, pero a diferencia de la mayoría de los luchadores de MAH Tenía la durabilidad, la velocidad y el tiempo de reacción para detectar las desviaciones antes de que ocurrieran Aunque sus músculos eran todos de metal, lo vi retroceder mientras preparaba la cinta Me moví debajo de él para obtener una carga de daño doble de Demon Evade y pasé por una patada baja cuando llegó En el aire, rápidamente cambié de dirección con un estallido demoníaco y Rebellión dibujado Giré en el aire, cuerpo y espada, mientras llenaban mi arma con energía demoníaca La parte plana de la espada de Rebellión se estrelló contra el costado de la cabeza del tipo grande Y lo envió de cabeza contra un árbol que posteriormente se partió por la mitad Salté dos veces, extendiéndome directamente sobre él antes de caer con toda mi fuerza Con el extremo romo de la cabeza de árbitro empapado en energía demoníaca El sonido del grito de Piotr se fusionó con la explosión El golpe creó un pequeño cráter, pero el tipo grande llegó un segundo después El golpe me alcanzó en la oreja, me giré hacia atrás y tiré de Bombi Comencé a cargar un tiro concentrado mientras él salía del cráter Tenía un corte profundo en el pecho que me hizo estremecer Apenas podía imaginar cuán peor habría sido la herida si hubiera usado el borde afilado Se acabó, grandullón, dije Todos están caídos excepto tú, y los arrestaremos a todos si no dejas de pelear conmigo y me dejas ayudar a Yin ya No eres el hombre que pensé que eras, Dante El profesor dijo que tú nos provocaste esto, dijo respirando pesadamente, mirándome Alteraste el sello que colocó en el monstruo dentro de Yin Si hubieran tenido la paciencia suficiente para escuchar la maldita cinta Me habrían oído explicarle a Javier que crear ese sello fue lo peor que pudo haber hecho en su vida El monstruo dentro de ella es un pensamiento, un sentimiento Cosa, y no le gusta que lo encadenen Solo estoy aquí tratando de arreglarle la columna a Javier Llevémosla e intentemos ayudarla No arriesgues tu vida y la de tu hermana por lealtad a un hombre que no lo merece Los ojos de Coloso se nularon y las palabras siguieron, contemplativas y lentas Yo y yo y te encuentro fascinante Su gruesa voz de barítono estaba enterrada bajo la aguda voz de un tenor Pero para mi total horror, sus labios no se habían movido Pero lo había escuchado claramente de todos modos Había violado mi habilidad de resistencia mental de nivel adepto sin que yo me diera cuenta Se me cayó el estómago y el sudor me cubrió la espalda y la cara Me quedé paralizado en el lugar por un terror absoluto Y luego el cuerpo de Colosus se quemó Fuego blanco y rojo brotó de sus orificios y palmas Tejiendo heridas que sangraban plateadas, revitalizando al gigante menguante Me sonrió y cometí el error de activar el ojo del diablo Un fénix ardiente hecho de fuego blanco cósmico flotaba Superpuesto a la mente y el cuerpo de Colosus La mera presencia de la bestia atravesó mis retinas y tocó mi alma La vista reforzó mis peores temores y me trajo a ese momento con Shin La impotencia que sentí, el miedo primario que me abrumaba Y al igual que entonces, no había ningún lugar a donde huir Sin embargo, ya no era el débil que solía ser y ahora había gente que confiaba en mí Drum, envía lejos a los X-Men caídos y lleva al equipo a esa mansión Ordené a través de mis comunicaciones El fénix está aquí No digas más, dijo el hombre Háblame, Dante ¿Qué está pasando? Preguntó Clint Charles fracasó, dije claramente El fénix está suelto Tu única esperanza ahora es Drum Si él puede conseguirle el ártico, tal vez haya una posibilidad ¿Posibilidad de qué? Preguntó Coulson No morir horriblemente junto con el resto de Nueva York y el continente Dijo Drum con tranquilidad ¿Eso es todo? La voz de Clint estaba llena de sarcasmo Detendré al grandullón mientras todos ustedes se escapan hacia la mansión, dije Eres el único en quien Jim confía, señaló Natasha ¿Cómo se supone que vamos a comunicarnos con ella? ¿Estaba hablando en serio? Estaba a punto de luchar contra la encarnación de la energía psíquica, la vida y el renacimiento Lo mínimo que podía hacer era tener alguna puta iniciativa Ya se te ocurrirá algo, grité Ahora sigue adelante Ante esas palabras, finalmente disparé el rayo de energía enfocado que había estado sosteniendo todo este tiempo Se abrió un camino brutal en el aire y golpeó las palmas dobles de Colossus que esperaban La energía vaciló por un momento antes de explotar violentamente Phoenix Colossus miró fijamente su palma quemada con cierta fascinación antes de curarla por completo con un destello de fuego blanco Mientras el Phoenix estaba aturdido, Trump abrió portales brillantes, transportando a todos los miembros del equipo y a los X-Men caídos hacia las profundidades de la mansión Respiré un poco más tranquilo, pero eso fue un error Cuando volví a la pelea, el puño de Phoenix Colossus estaba a unos centímetros de mi cara Saqué a Osiris y lo balanceé mientras canalizaba energía angelical La energía angelical bañó mi guadaña, generando un pequeño arco que empujó hacia atrás el puño del Phoenix Tampoco salí ileso del intercambio El golpe me empujó varios metros hacia atrás y me dolieron los huesos, pero recibí una notificación que hizo que todo el intercambio valiera la pena Técnica del ángel Parada, básica Genera una ola de energía angelical que refleja el 50% del daño infligido y reduce el daño recibido en un 65% Cuesta 5 a el penúltimo capítulo de la semana Todavía estamos fuera del objetivo de 1100 Power Stone para la semana, pero el capítulo doble todavía está fijado para el domingo De todos modos, acabo de recibir esta nueva reseña que realmente me quemó He recibido algunas reseñas de 2 y 1 a estrellas de personas que están saladas porque Dante está nerfeado No les gusta que los X-Men tomen a Dante como lo hicieron, pero algo en este realmente me afectó Lo peor es que sus denuncias ni siquiera eran válidas Hablaron de cómo Dante tomaba decisiones terribles en todo momento, y no voy a decir que sus decisiones anteriores no fueran una mierda Elegir asaltar la guarida de Santos podría haberlo matado, pero todo después de eso fue metódico Se fue con los X-Men porque podían patearle el trasero Ahora a Javier porque es una herramienta decente Se convierte en mercenario con Fury porque le pagan, tiene más libertad y tiene acceso a las piedras Quiero decir, maldita sea Creo que, por encima de todo, Dante es más mesurado que el protagonista estereotipado No puede actuar imprudentemente y enfrentarse a personas a las que no puede enfrentar en una pelea E incluso cuando lo planea, las cosas no suelen salir a su favor, lo que indica que Javier casi lo lobotomiza Él no es sólo ese tipo Dante es rudo, engañoso y se preocupa más por su supervivencia que por verse bien Y quien diga que no se puede jugar a largo plazo Mi nueva habilidad inmediatamente se puso a funcionar cuando los puños de Phoenix Colossus bajaron para dar un golpe por encima de la cabeza Rechacé el ataque y lo seguí con un disparo de escopeta en la cara Phoenix Colossus parecía más irritado que cualquier otra cosa y se abalanzó sobre mí, comenzando nuestra batalla en serio Sus golpes cayeron como cometas, y me hundí más en mis habilidades, esquivando, esquivando con Demon Evade y encadenando golpes de hacha Mis golpes empujaron al titán a diestro y siniestro, pero nunca pareció suficiente Las cosas se aceleraron cuando Phoenix Colossus envolvió su puño con fuego cósmico y se abalanzó hacia mí Mis ojos se abrieron como platos y tuve que usar una ráfaga a máxima potencia y aprovechar mi considerable velocidad Para ganar distancia, pero ni siquiera eso fue suficiente Lo encadené con Ángel Evade con la esperanza de esquivar la destrucción que se acercaba, pero para mi total horror, la llama todavía me tocaba, salpicando mi pecho y mi hombro izquierdo, arrojándome fuera de Ángel Evade Giré, rebotando en el suelo, que ahora había sido parcialmente cubierto por el fuego, gritando a todo pulmón Felicitaciones Has desbloqueado la resistencia al dolor, básica Otorga una percepción reducida del 15% de todo el daño recibido Cuesta 5 de por hora mientras está en uso Felicitaciones Has desbloqueado la resistencia al fuego, básica Otorga un 15% de resistencia a todo el daño por fuego Cuesta 5 de por hora mientras está en uso En realidad Joder ahora mismo Intenté darme vuelta, pero eso solo propagó el fuego Desesperado, aproveché mi energía angelical, Osiris se materializó en mi espalda y me concentré en la afinidad del viento que venía con el arma Como de costumbre, conseguir que Ángel Energ hiciera cualquier cosa era agotador, así que renuncié a todo control sobre la parte superior de mi cuerpo y dejé que la energía saliera de mí El viento teñido de azul escapó de mis poros, golpeándome salvajemente Apagó el fuego cósmico que ardía y caí de rodillas, atormentado por un dolor indescriptible Esto era lo peor que había sentido en ambas vidas, y sabía que las cosas solo empeorarían a partir de ahí Ángel Regeneración cobró vida y sanó todos los rasguños y heridas, pero se detuvo cuando encontró mis quemaduras La energía me calmó pero no hizo mucho más En cambio, recibí una notificación que hizo que mi corazón se desplomara Te han infligido una quemadura cósmica Menos 15% de salud hasta que estés completamente curado Un tercio de mi reserva de salud desapareció así como así A la mierda esto No me estaba muriendo por las tonterías de Shin Me gustaba Colossus, pero si fuera él o yo, me elegiría a mí A la mierda esto, dije fríamente, convocando al francotirador que había usado con Wolverine y disparado desde la cadera Golpeó a Colossus en la cabeza, derribándolo y dejándolo abierto para las dos granadas sónicas que armé y lancé Encendí la función de cancelación de ruido de mis auriculares antes de que aterrizaran y caminé hacia Colossus con una profunda rabia burbujeando dentro de mí Estaba guardando la granada sónica para Javier y el Fénix, pero ya que estaba justo aquí, frente a mí ¿Qué demonios? Fénix Colossus se tapó las orejas con las manos Levanté el rifle de francotirador nuevamente y comencé a llenarlo con energía demoníaca, activando mi habilidad Disparo enfocado Sentí el arma calentarse y deformarse en mi mano, pero permaneció lo suficientemente estable durante los cinco segundos que tomó cargar el disparo La bala explotó hacia adelante como un rayo de luz y se estrelló contra el pecho de Colossus, arrojándolo hacia el costado de la mansión y sacudiendo toda la estructura Piel metálica o no, moriría si seguía montándolo con tanta fuerza, pero en este punto me revisaron Descarté el rifle de francotirador deformado por el calor, levanté a Arbiter y comencé a verter energía demoníaca en la cabeza del hacha Cinco segundos después, la cabeza del hacha estaba ardiendo, pero aún no había terminado Active Burst, llenando el arma con más energía Arbiter lo tomó tan rápido que alcancé el límite de 10D de la habilidad y seguí empujando Sentí que un músculo invisible en mi mente se estiraba y rompía, y la energía demoníaca inundó mis venas El equipo táctico que llevaba encima y que sobrevivió al incendio del Fénix comenzó a deformarse y derretirse a medida que el calor salía de cada poro de mi cuerpo Recibí dos notificaciones más Felicitaciones La manipulación de la energía demoníaca ha alcanzado el nivel adepto Se mejoró la manipulación fina, el daño, la multitaria y se desbloquea la proyección de energía Técnica demoníaca Burst ha alcanzado el nivel adepto Permite al usuario acumular dos niveles adicionales de Burst en una acción o ataque Felicitaciones Has aprendido la técnica demoníaca Capa Canaliza tu diablo interior y proyecta una capa hecha de energía demoníaca inspirada en tu afinidad Otorga un 50% de inmunidad a todos los fuegos Mejora la potencia de las técnicas demoníacas en un 25% Y mejora la resistencia y la durabilidad en un 35% Cuesta 50 de para activar y 2 por cada segundo utilizado Un torbellino de emociones y respuestas me inundó Le expliqué por qué era tan difícil adquirir nuevas habilidades de demonios y ángeles La proyección de energía y la manipulación fina eran hazañas de nivel experto La nueva habilidad también me dio la confianza que necesitaba para continuar esta lucha Rápidamente revisé mis recursos Phoenix Colossus salió de los escombros con una sonrisa salvaje en su rostro Muéstrame más Chilló mientras agitaba su mano nuevamente, inundando el área con fuego cósmico, pero yo ya estaba en el aire El estallido me levantó tan rápido que mi mente luchó por seguir el ritmo Empujé mi habilidad de manipulación de nivel adecto recientemente mejorada Colocándola en la bonificación de mi capa de fuego Y moví la cabeza de mi hacha, deseando que sólo la energía contenida en su interior avanzara Sorprendentemente, la cabeza del hacha del árbitro se desprendió y voló hacia adelante en una raya carmesí Dejando el mango en mi mano Atravesó el fuego cósmico e impactó al coloso que reaccionaba rápidamente Parecía como si estuviera redirigiendo su fuego, pero ya era demasiado tarde La cabeza del hacha impactó con la fuerza de media docena de granadas Y el fuego cósmico que atravesó el paisaje se apagó de inmediato La cabeza del hacha de árbitro se materializó un momento después Y en el caos de abajo, vi a Phoenix Colossus erguido orgulloso con una profunda cicatriz en el pecho Hice una mueca al verlo Colossus era un hijo de puta duro, pero una herida como esa llena de energía demoníaca podría acabar con él Moriría si el Phoenix no hiciera nada al respecto Aún así, éramos él o yo, y me negué a mostrar debilidad frente al pollo demasiado grande Podía leer mi mente y no quería que contemplara la idea de que pudiera mantener a Colossus o a cualquiera de los otros agentes de X- y él como rehenes No se siente muy bien, ¿verdad? Grité mientras aterrizaba frente a él En un instante, Colossus estaba sobre mí con un puño envuelto en llamas Me aparté del camino, activando la evasión del demonio, y me lancé contra su pecho herido con un gancho impulsado por ráfaga Phoenix Colossus se dobló, arrancando sangre, y me miró con sorpresa Mi fuerza ha alcanzado el enorme hito de 40 desde que comencé a entrenar en las instalaciones de Shield Con la bonificación de doble daño de Demon Evade, combinada con el escándaloso aumento de daño del 50% de Cloak y un golpe explosivo Estaba golpeando con una fuerza cercana a 150 de fuerza Si no fuera por mi resistencia aumentada, estaba seguro de que me habría paralizado solo con ese golpe En retrospectiva, ese disparo con Arbiter probablemente fue lo suficientemente poderoso como para partir un auto por la mitad Yo estaba subiendo allí Sonreí de oreja a oreja a pesar del dolor No podía esperar para tener en mis manos a Eriks La llama se apagó cuando Colossus salió, su piel cromada completamente reparada Las puntas de sus puños ardían al rojo vivo con fuego cósmico, y parecía notablemente fatigado a pesar de haber recibido un estímulo cósmico Levanté la ceja y usé débil selle La presencia del Fénix era una décima parte de su tamaño anterior y parpadeaba No podía creerlo El pájaro se estaba quedando sin jugo El portal de Drum nos arrojó a las entrañas del castillo, y todos, excepto Drum, tenían sus rifles en alto y sus antorchas encendidas Claro, todos los luchadores habían salido a recibirnos, pero valía la pena ser paranoico en nuestra línea de trabajo Pasaron tensos segundos mientras nos dispersábamos, escaneando el perímetro antes de convergir Perímetro seguro, anuncié, luego me volví hacia Drum ¿Los otros mutantes? A salvo en una parte inaccesible del tejado, dijo Están atrapados incluso si de alguna manera logran liberarse de su control Buen trabajo, Drum, dije ¿Y el niño? Buen trabajo, Drum, dije ¿Y el niño? Un par de pasillos más abajo, respondió Drum Prepárense para lo peor, pero no se impacienten Estamos navegando en aguas muy peligrosas Entendido, ascendí, dejando con cautela mi bolsa de lona y sacando el rifle Era elegante y largo, hecho con algunos de los metales más raros del mundo Todo para acomodar una bala que no debería existir Es ese él, Coulson habló con un toque de emoción y temor Escuché los rumores pero nunca imaginé que vería el verdadero negocio, murmuró La bala se fabricó a partir de los restos de una celda de almacenamiento de tesseract recuperada de la Segunda Guerra Mundial Solo se fabricaron tres balas, dos de las cuales se habían utilizado para eliminar objetivos que antes se consideraban imposibles de matar Las balas nos movían particularmente rápido, no más rápido que cualquier otra bala de rifle de francotirador Pero algo en ellas les permitía atravesar la mayoría de las superficies y sustancias cuando se aceleraban a ciertas velocidades Furi esperaba que le hiciera lo mismo a Jinkre si alguna vez llegaba el momento, aunque se suponía que yo debía hacerle una llamada telefónica antes de eso Natasha había actualizado a Furi después de su pelea con Bobby Las armas viven y están configuradas al más alto nivel, anunció Natasha, pero no la apuntes Déjame hablar Si alguien supiera lo que pasa por la mente de una adolescente, esa sería Natasha Esto probablemente será lo más difícil que hayas hecho en tu vida, dije lentamente Así que no, cuidado Lo vi demasiado tarde Una mancha de pelo azul saltó al pasillo, con las garras estiradas y balanceándose Trun se giró para lanzar su extraña magia, pero ya era demasiado tarde para Mai Las garras de la mancha la golpearon con fuerza contra la pared Cayó al suelo, flácida y sangrando por un corte en un lado de la cabeza Puede Coulson lo perdió por completo, descargando balas aturdidoras en la bestia, pero solo rugió en una cinta protesta y cargó hacia adelante de todos modos Saqué miarco y le disparé una flecha de espuma, pero él saltó en el aire, aferrándose al techo con sus garras, continuando su carga hacia nosotros Látigos rojos y ardientes azotaron a continuación, restringiendo y tirando hacia abajo a la bestia Aterrizó con un fuerte golpe Le apuntamos con nuestras armas, listos para disparar, pero luego lo reconocí ¿Cómo en el Dr. Angkoy? Preguntó Natasa, bajando su ar Coulson pareció satisfecho de que la bestia estaba lo suficientemente incapacitada y corrió al lado de Mai La bestia nos gruñó a través de sus ataduras, pero luchó por liberarse Es difícil ubicarlo debajo de todo ese salvajismo, pero sí, es él Angkoy fue el afable inventor del pequeño equipo de Charles Javier Hubo rumores de que podría derribar Como nunca lo hizo un hábito, hubo algunas dudas, pero su pequeña demostración anterior las aclaró todas ¿Lo que está mal con él? Preguntó Natasa Trunfrunció el ceño y generó un extraño fractal con una sola mano Le han lavado el cerebro ¿El profesor o el monstruo? Yo pregunté Este es el toque de Javier, respondió Drun mientras presionaba su hechizo contra la cabeza de Angk Debe estar realmente desesperado El cambio fue instantáneo Angk jadeó, sus ojos amarillos muy abiertos por el terror Buscó desesperadamente nuestros rostros Paz, dijo Drun Tu mente fue superada por otra Javier, dijo Angk con voz pesada No puedo creerlo, después de todo, ¿cómo podría? ¿Qué está pasando ahí, doctor? Yo pregunté ¿Puedes avisarnos? Los ojos de Angk se pusieron vidriosos mientras se perdía en sus pensamientos Lo último que recuerdo es a Jean destrozando sus ataduras Salió de la bahía médica, arrastrando a Charles con ella Él me dijo algo y todo se volvió negro Estoy empezando a entender por qué el niño odia al viejo Intervino Coulson, incluso mientras sostenía a Mai cerca La acunó en sus brazos y Natasha se unió, evaluando el alcance de sus heridas Sacó algunas vendas de una de sus bolsas y envolvió con ellas la cabeza de Mai Está podrido, dije, pero Fury lo quiere vivo, preferiblemente lo suficientemente fuerte como para ser juzgado por sus crímenes Amigo para el público hambriento, supuso Drun D.C. necesitará a alguien a quien culpar de todo este lío cuando todo esto termine, dije Fury tuvo que explicar la mansión en ruinas y todo lo que siguió Este será nuestro fin, murmuró Anka batido, y tenía razón No si das un paso al frente, dije Tienes casi tantas credenciales como el viejo calvo y eres considerablemente menos espeluznante La gente mutante normal necesitaba un portavoz para ellos, ahora más que nunca Las consecuencias de esto serían catastróficas Las acciones de Charles estuvieron a punto de hacer retroceder su movimiento al menos varias décadas El miedo mutante estaba a punto de alcanzar una altura completamente nueva Con alguien tan sensato como Anka a la cabeza, al menos tenían una oportunidad No tengo exactamente cara para la política, dijo Ank Él estaba ahí Nada que un simple glamour no pueda arreglar, dijo Drun Ank pareció animarse, pero por razones completamente equivocadas ¿Cómo funciona eso exactamente? ¿Luz fuerte o algún extraño alucinógeno? Drun sonrió mientras liberaba lentamente el hechizo vinculante Hablaremos de todo eso más tarde Por ahora, necesitamos llevarte a un lugar seguro Tu mente aún es frágil No podemos dejar que te quedes Ank hizo una mueca de dolor, miró a Mai y luego se mantuvo decidido No puedo irme todavía, no sin encontrar a Iliana Ella es la hermana de Colossus, y acabo de recibir una llamada de Kitty Pryde Al parecer se teletransportó cuando escuchó que Dante estaba peleando con su hermano ¿Crees que ella podría estar aquí? Preguntó Natasa Eso es lo que tengo miedo Suspiré, frotándome la frente Como si ya no tuviéramos suficiente con qué lidiar De repente, escuchamos un estrépito y toda la mansión tembló Todos nos preparamos durante un largo momento Mientras llovían trozos de piedra y pinturas se estrellaban contra el suelo La mansión no dejó de temblar durante un minuto entero Cuando finalmente paró, hablé Es por eso que no podemos dejar que te quedes Ya no eres solo vulnerable a Charles Cualquiera que sea esa cosa que poseyó a Jean, ahora es libre Ya se llevó a Colossus, y apuesto a que los otros X-Men están no muy lejos Dante cree que nuestra mejor oportunidad de supervivencia es alejar esa cosa de la sociedad civilizada Tanto como podamos, dije Lo siento por Iliana, pero ahora todo es secundario para salvar el planeta Dante está luchando contra esa cosa con uñas y dientes Y por mucho que me guste el niño, no me gustan sus posibilidades Los ojos de Hank se abrieron como platos Ya veo, prométeme que la buscarás entonces, después de todo esto No podemos perder a Iliana y a su hermano por esta, cosa Tienes mi palabra, asentí, agradecida de que no hubiera hecho mucho escándalo Te enviaré al Santum, junto con el resto de los X-Men Informales de la situación, dijo Drum mientras entrelazaba su mano, generando un portal dorado ardiente Y ofrécele mis disculpas a la bruja Drum movió su mano hacia adelante y Coyusus desapareció ante nuestros propios ojos Pero el estoico hombre puso una cara de confusión que inmediatamente me puso en alerta No podemos ir tras ella, dijo Matasa, y yo estuve de acuerdo Llama al director y dale una actualización, le dije Hemos pospuesto esto demasiado Terminemos con esto Minutos después de que la mansión temblara y aparecieran extrañas grietas, apareció la tía Moira Llegó con algunos autobuses y hombres de traje Por primera vez desde que la conocí, no se tomó el tiempo para abrazarme y hablar con Bunyi Ella y el profesor parecían preocupados, así que espié y miré hacia la bahía médica a través de una puerta entreabierta ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera, Charles? Tía Moira siseó, tratando de matar a un niño No era un niño ni un humano, Moira Él causó esto Dean está en la cama por su culpa Si hubiera dejado las cosas en paz, el profesor parecía cansarse más con cada palabra Me equivoqué, Moira, y no estoy seguro de poder arreglar las cosas, dijo, pero tengo que intentarlo Te lo ruego, mantén a los niños a salvo No puedo perderlos No lo haré Que paguen por mi error La tía lo abrazó y me sentí tan triste que me dolió Me incliné más hacia la puerta abierta El profesor estaba cubierto de sudor y sangre Acerqué a Bunyi cuando mis ojos comenzaron a lagrimear y detrás de mí sentí un golpe Salté, gritando, solo para darme la vuelta y encontrar a Kitty sonriéndome Su sonrisa desapareció cuando vio mi cara llorosa y me acercó cuando las lágrimas comenzaron a brotar El profesor y la tía Jeani, dije entreipo Lamento mucho haberte asustado, se disculpó Todo estará bien Lo prometo Solo nos iremos por un minuto Volveremos antes de que te des cuenta Pero el hermano mayor Piotro, estará bien, dijo Es el tipo más duro de la lista Si alguien puede detener a los compinches del gobierno, es él ¿Por qué nos ataca el gobierno? Parpadeé, mirándola Eri, hizo una mueca de adulto cuando les hice preguntas que no querían responder Es bastante complicado El rostro de Kitty incluso se volvió aún más conflictivo Justo cuando abrió la boca para responder, la tía Moira salió de Medby Pude ver la respuesta palpable en el rostro de Kitty ¿Qué estás haciendo aquí, Ileana? Me tomó en brazos y me sonrió, pero vi el miedo que intentaba ocultar Tu tía Moira te llevará a ti y al resto de los niños a un viaje especial a la ciudad Tendremos muchas delicias y diversión ¿Qué dices, Ile? No quiero volver a separarme de mi hermano mayor Piotr La última vez que el gobierno vino a buscarnos, no lo vi durante meses Eso no sucederá, prometió Moira Resolveremos todo esto antes de que te des cuenta Además, el tipo grande no podrá soltarse si está muy preocupado por ti, dijo Kitty Lanzando un puño con entusiasmo Quiero quedarme y ayudar también, pero ustedes me necesitan más Dijo, frotándome la cabeza No estaba contento con eso, pero lo entendí Moira era una persona adulta en quien el profesor confiaba, así que sabía que yo también podía confiar en ella Kitty aún no era una adulta, pero siempre ha sido amable conmigo y con Piotr Si ella dijera que él necesitaba que yo estuviera a salvo, entonces me iría por su bien Hice un puchero por un momento antes de mirar a Kitty y luego a Moira ¿Puedo traer a la hermana de Bumbi, Floppy? Kitty y Moira parecieron congelarse antes de estallar en carcajadas ¿Qué? Pregunté, genuinamente confundido No pararon de reír por un rato ¡Gracias!